Alístate, porque ahora los sábados son derrumba Sábados derrumba, con una mejor música, con los DJs, Tris, Giza y la compañía de MC Iván Además, disfruta de nuestra exquisita y variada gastronomía ecuatoriana e internacional Visítanos en el Sabor Latino Restaurante, en la 9535 de la 40 Rock, Queens, Nueva York Para mayor información, llámanos al 718-813-2734 Ven y disfruta de Sábado Derrumba Sabor Latino, el mejor restaurante ecuatoriano en Nueva York Con más de 15 años de experiencia en excelencia y calidad Le invita a saborear una extensa variedad de platos a la carta De nuestra tradicional cocina ecuatoriana e internacional Y nuestro almuerzo especial con la sazón original que nos caracteriza En un ambiente familiar y acogedor Incluyendo la gran variedad de cocteles de nuestro elegante bar Con las instalaciones más modernas Salones amplios, lujosos, para toda clase de eventos sociales o familiares Recepciones, banquetes privados y corporativos En la noche, la rumba con los mejores DJs Carioca y domingo a jueves Viernes, shows en vivo Sábado de locura con solido y luces digital Informes y reservas 718-457-3966 Sabor Latino, 9535 De la 40 Road, Elmhurst Queens